Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a beber Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a beber Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a beber Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a comer y lo voy a comer Y desde el lado me parezco De dorado, de barro Dele voy a comer No de rato, de dorado Me voy a mirar Que mi mar me encanta No de rato, de dorado Que mi mar me encanta No de rato, de dorado No de rato, de dorado Que mi mar me encanta Voy a ver que me gusta Y lo voy a comer Voy a ver que me gusta Y lo voy a beber Y lo voy a comer 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 Voy a ver que me gusta y lo voy a comer Voy a ver que me gusta y lo voy a beber Gracias por ver el video